¿Qué es la carrera técnica en gestión municipal que está ofreciendo la Facultad de Administración Pública, específicamente la Escuela de Administración Pública? Que ya es un adelanto. Creo que la semana pasada, a través de los correos que tengo de los honorables representantes de las justas comunales, le hice llegar más o menos el brochure que tienen también ustedes presentes en cada uno de sus escritorios. Hermanos, esta carrera técnica de gestión municipal viene a llenar, diríamos nosotros, un vacío y un requisito enorme en la preparación de funcionarios municipales que ustedes van a necesitar en las juntas comunales y en las oficinas centrales del municipio para el buen desempeño y desarrollo de la gestión municipal. El requisito que conocen ustedes perfectamente está especificado en la ley de descentralización y que se requiere de funcionarios que estén capacitados, que sean idóneos, que estén entrenados para desarrollar profesionalmente su labor. La Universidad de Ecuador, la Universidad de Ecuador. La Universidad de Panamá tiene que jugar ese papel de docencia en este proceso de descentralización y es lo que estamos haciendo. Este curso de gestión municipal también obedece, diríamos nosotros, el recorrido que hicimos a través de los distintos municipios, de los 78 municipios, de manos de la licenciada Erika González y de Narciso Machuca, de la Secretaría Nacional de la Secretaría Nacional de Centralización y en donde pulsamos el interés para preparar profesionalmente a sus funcionarios y creo que eso es un menester y una necesidad que tenemos que cumplir y que es importante. En esta carrera técnico de gestión municipal se desarrollan temas de vital importancia para el desarrollo de sus labores. Ahora que entra, estamos ya en la segunda etapa de la primera fase del proceso de descentralización. Temas como el presupuesto, ya las juntas comunales, ustedes lo saben perfectamente, tienen que manejar sus propios presupuestos, elaborar sus propios proyectos, darle seguimiento a sus proyectos, tienen que manejar sus propias contrataciones públicas, todo eso está inmerso dentro de este plan de trabajo, así que es un plan que ha sido consultado. Adicionalmente, este técnico de gestión municipal, obedece también como a un apoyo, sobre todo a la capacitación que ya se está dando a nivel de municipios y que conocemos, porque hemos conversado con la Procuraduría que está en esa línea, la Dirección de Contralaciones Públicas, la Contraloría también nos ha ayudado a nosotros enormemente en este requisito. Así que este es un técnico de gestión municipal donde las materias que estamos ofreciendo han sido debidamente consultadas como algo que se requiere y que el profesional que queremos que elabore en esta carrera sea de la mejor manera posible para ser eficientes en su labor. Y esto es algo que, como les he dicho en la visita que hice a otras provincias, de que es indispensable lo importante del manejo de estas cosas de proyectos, de presupuesto, además que ustedes saben que ya el control previo entra en toda esta materia, entonces la idea es prepararse y tratar de minimizar los posibles errores que podamos confrontar y tener el apoyo necesario con personal preparado para eso. Así que esta carrera técnica en gestión municipal, espero el apoyo de ustedes, que sus funcionarios asistan a esta preparación, se está abriendo ya para comenzar el 14 de marzo. Desde la próxima semana nosotros estamos inscribiendo al personal que va a participar. La carrera es de dos años, la hicimos corta porque en primera instancia la carrera era como de 13 años y medio, era muy larga, creo que dos años es una carrera técnica para prepararse, con la posibilidad, ¿por qué no?, de que si es exitosa hagamos una licenciatura en gestión municipal. Segundo, revista importancia también para los funcionarios, porque tengo entendido que ya existe un anteproyecto sobre la ley de carrera administrativa municipal. Y con la ley de carrera administrativa municipal, el manejo que tiene la misma, los acentos son a través de méritos y eficiencia. Méritos se consiguen a través de la educación, seguro que la carrera técnica en gestión municipal va a dar puntos para esa carrera, así que también es importante para los funcionarios sumar todos esos requisitos que se van a dar dentro de este proceso. Y por supuesto, vuelvo y le insisto, la necesidad de preparar el funcionario municipal, porque en la próxima fase donde se habla ya del traspaso de competencias aprobadas ya por una autoridad nacional, que la Secretaría desaparece ya a finales de este año, entonces es un requisito indispensable de estar preparado para lo que se va a afrontar, sobre todo en las juntas comunales, porque a eso conlleva la descentralización, al desarrollo mejor de las juntas comunales, con mayor participación de la ciudadanía en cada uno de sus aspectos. Y algo importante que también vale destacar en este plan de gestión municipal, es conocer cuál va a ser la labor y desarrollo de la participación ciudadana, porque en la descentralización conocen ustedes perfectamente que entra en juego ya lo que es la sociedad civil a través de la participación ciudadana, desde el inicio de las juntas de desarrollo local hasta los consejos provinciales y municipales. Así que la Universidad de Paramá, en esta ocasión les está ofreciendo una herramienta docente para prepararnos, para apoyarlos en esa gestión que tienen que desarrollar en beneficio de la sociedad, en beneficio de todo nuestro corregimiento, que en verdad ustedes son las personas más cercanas a los ciudadanos, ustedes son las personas donde todo el mundo va a protestar y les va a pedir cuentas y les va a solicitar ayuda y les va a solicitar apoyo, y más ahora que saben que con la descentralización consideran que hay una plata abundante, pues más van a ir donde ustedes estén preparados para eso. Entonces esta es la oportunidad que les estamos ofreciendo, cuenten con todo nuestro apoyo, mi agradecimiento por esta cortesía, en especial al Honorable Sucre, y esperemos contar con ustedes en eso. Adicional, también nos pidió, estamos coordinando con la Secretaría Nacional de Descentralización, un diplomado, que es más corto, el diplomado son dos meses, donde ellos nos pidieron cuestiones específicas que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, nos pidieron que en estos instantes ustedes necesitan conocer más cómo es el manejo de la Ley 22 de Contrataciones Públicas, tener una visión empresarial municipal, que va más allá de simplemente prestar servicios municipales, sino de dar una participación a nivel de creación de empresas municipales, que va también, conlleva la preparación de los planes estratégicos, porque a las juntas comunales se les va a pedir su preparación del plan estratégico. Entonces, hay que prepararse para eso a través de ese diplomado, a través de la carrera técnica de gestión municipal. Cualquier consulta, con mucho gusto estamos a su disposición. En el brochure están los teléfonos para llamarlos. Bueno, y les reitero, la próxima semana estamos prácticamente en el proceso de matrícula para este curso de gestión municipal. Requisitos, pues lo que les adelanto, que ya quienes son estudiantes universitarios o quienes están graduados de la universidad, simplemente tienen que llevar su diploma o su estudio universitarios. Los nuevos, pues sí tienen que llenar otros requisitos, llevar su diploma de secundario, hacer unas pruebas que nosotros les diríamos cuáles son, que son fundamentales requisitos universitarios, pero que creo que no tendrían ningún problema, que eso se lo podremos dar la próxima semana. Así que, señores representantes, muchas gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.